Vamos a reaccionar a los primeros videos de los grandes creadores de YouTube Comenzamos con el canal de... Ejeje, pero que pa... 6.3 millones hace 14 años Ojo con el audio ¿Qué pasa chavales? ¿Otra vez aquí? Madre mía, iros a la mierda ya No es que me haya peinado para salir en un video Ni me haya arreglado, pero me acabo de duchar Y es lo que tiene, que el agua me moja Oye, no puedo evitarlo, mira que lo intento Me aparto, pero siempre llega un momento que me gana la batalla Y cae en mi cabeza No lo sé, no puedo Es imposible Bueno, como siempre hago videos hablando de los demás, tal y cual Pues hoy voy a hacer un video sobre mí, ¿vale? Para que me... Me dedico a... Bueno, pues... No, pero ¿qué le pasa, amigo? ¿Qué le pasa? A ver, el audio está... Está mío ahí, pero bueno, acordémonos que son los primeros videos O sea, no hace falta ser grande para comenzar Pero hay que comenzar si quieres ser grande ¡Aguanta! Hoy no damos, hoy no damos una Pues eso Mis diferentes aficiones os las voy a comentar Buenísimo, buenísimo Siguiente, a ver, ahora tenemos otro canal muy famoso Por cierto, Pernanfla Canal ultra conocido Hace 13 años, 13 millones de vistas Vamos a ver Calidad, a ver la calidad Acordémonos, no, que son videos viejos ¿Qué está haciendo? Está estudiando Ojo con el sonido, ¿eh? Editó muy bien el sonido No, 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 no ¡Ooooh! Le están entrando a robar ¡Y esto está fuera de control! part and float del salvador para todo el mundo un plátano a la pistola si, si, si buena transición ahí lo revisa pero si yo tenía una ahí bueno, si, es humor esto se va a poner feo tiene muy buen efecto tiene muy buen efecto para hacer la época histórica que fue le quedó uno buenísimo la verdad que le dio un 10 de 10 siguiente tenemos a Luisito Comunica uno también de los grandes, de los cracks entrevista chistosa sobre talentos 1.8 millones de visitas hace 12 años tiene una etna tiene unos años muy similares bienvenidos a Luisito Comunica y hoy aprenderemos entre el perro sucio y el perro educado ¿cómo se llama? Luisito Comunica y voy a ver 8 horas en Hezikov viva México ¿cómo? ¿cómo te hablan? no sé, en un idioma que es reptiliano y después te dice viva México como así como pero perfecto invocando al diablo ahora mismo y yo no lo sabría sí, sí, es que ahora mismo después de decir se abre un portal acá ¿cómo anda Luisito? ¿todo bien? ¿me invocaste? ¿qué quieres? ¿me invocaste? ¿todo bien? ¿cómo está? ¿qué bailas? cuéntanos ¿qué tipo de reggaetón? ¿todo esto? cuéntanos ¿sabes perrear o no? no ¿sabes perrear o no? chambé fest chambé fest chambé 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 los joven que eran los tipos bueno obviamente sí porque pasó tiempo hace 12 años amigos sí solo vine a ver cómo comenzó todo sí, yo también yo también somos dos siguiente youtuber uno de los ídolos de los esto no es un top a ver vamos a ir a videos a los más antiguos y tenemos Dross juega wanna bet you gugui en inglés de Oxford en inglés que tengo que aprender en inglés una de las cosas que tengo que hacer en esta vida antes de morir que trata el juego a ver me interesa me interesa manzanas que te matan coño 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 a irnos por otro camino ese es el primer coño de Dross cierto que este tipo tuvo mucha popularidad por los por los juegos insultándose claro no sabe cuál de las manzanas se cae reacciona hijo cae para arriba que cómico si, si cae para arriba pero ya más o menos lo tengo figurado que este sonido típico juego que te hace enojar mucho si, si, si señor si señor que teníamos que jugar alguno de estos bueno no sé no sé si quiero ponen música de metal cuando muercas bueno quizás no encima empieza de vuelta amigo a ver los momentos más reproducidos aprovecho para eh que coño apreté el botón de reset coño coño de la madre maldita sea coño vale ese error este es el más fuerte coño apreté el botón de reset sin darme cuenta coño coño de la madre apreté el botón de reset es el que más me ha hecho reír te juro es el que más me ha hecho y demás eh coño aprovecho para eh que coño apreté el botón de reset coño coño de la madre maldita sea coño vale hijo de mi ay que hijo de mi una frase legendaria coño de la madre maldita sea muy bueno muy bueno me gustó el video de droga ya que estamos creo que ya que estoy viendo los canales de esto no es por compararme pero creo que podemos ver también mi canal a ver cuál fue el primer video que subí a ver eh video más antiguo jugando con bot muy humanos puedo explicarlo porque estaba jugando con bot le explico rapidísimamente a ese entonces el primer juego que pude grabar tenía internet por un tiempo porque estaba en la casa de un amigo y pude descargar el Counter Strike y solamente descargué los programas de edición de video eso fue en el 2018 si mal no recuerdo eh 5 años atrás así que 18, 19, 20 2017 ahí ya me pude comprar mi computadora menos mal que iba a ser corta la explicación descargué solamente el Counter Strike ni para jugar y yo quería grabar algo para subir a mi canal y esto fue lo que salió chicos tengo una bomba muy peligrosa así que cuidadito con andar cruzándose chicos salimos bien vamos quien será el primero a morir no? quien será? a ver el primero a morir será cu... si algún día si algún día de esta vida este canal tiene éxito entre comillas este va a ser el primer video que van a ver pero no, no, no vamos a seguir viendo si recién viste 12 segundos vamos a seguir viendo 3 minutos el video Franklin tira la granada Franklin vamos tú puedes vamos Franklin tú puedes muy buena muy buena como aplaudía terrible aplaudía y seguía caminando para delante o sea ahí pasa que en ese entonces no tenía micrófono así que simplemente lo que usé era un celular y grababa aparte es decir yo miraba el video así y estaba muy buena Franklin muy buena mientras lo que veía y lo narraba porque no podía narrarlo mientras lo jugaba no me preguntes porque ya ni me acuerdo fue hace mucho tiempo uy Franklin Franklin quien te hizo esto te voy a vengar juro que voy a vengarte juro que te voy a vengar Franklin esto va por Franklin Franklin donde sale el nombre esta va por Franklin me está dando vergüenza me está dando vergüenza me está dando como 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 es que lo veo me da un poco de de pena por mi pero bueno hay que empezar de una manera hay que empezar creo yo no sabía yo no sabía yo que tenía un imán para los terroristas demasiado demasiado ya no quiero ver más bueno chicos esto han sido los videos que hemos visto de yapa puse el mío porque se me ocurrió en el último momento pero bueno igual no sé si lo voy a subir la parte mía no sé ahora mismo no sé no sé que bueno me despido acá con Auronplay de fondo ahí haciéndonos un like ahí déjate un like si te ha gustado este video y si qué va a decir y si querés ver la segunda parte de qué de la rosa de Guadalupe de qué la segunda parte de qué de qué de qué de qué espero que les haya gustado el video mandame un fuerte abrazo yo y mi amigo Auronplay de fondo Chau Chau